Revisión de portafolio para pasar el examen a artes o diseño. Hola, yo soy Hildegard Oluarte, soy artista plástica y el video de hoy es para ofrecerles una opción para ayudarles a pasar el examen de artes o diseño que no es mi curso de preparación. Bueno, como ustedes saben, y si no lo saben, pues yo aquí se los platico, yo ofrezco un curso de preparación para, pues, prepararlos, válgase la redundancia, para pasar el examen de admisión a cualquier carrera de artes visuales, artes plásticas, diseño o fotografía. Ese curso requiere de varios meses, por lo menos seis meses, para poderlos preparar con tiempo. Hay gente que se está preparando con un año de anticipación, lo cual me parece mucho mejor porque así tenemos más tiempo de trabajar ejercicios, de, pues, avanzar y de tener un portafolio bien fuerte. Sin embargo, tengo muchos alumnos, bueno, futuros alumnos que me contactan, muchos jóvenes que me contactan diciéndome que, pues, ya no les da tiempo de tomar el curso de preparación, que ya tienen el examen encima, que ya van a presentar porque quieren presentar este año, que si no lo pasan, pues, lo van a intentar el próximo año, pero que como quiera, lo quieren presentar este año. Y para ellos, para ustedes, para ti es esta opción. Si este es tu caso, si ya vas a presentar este año y ya no te queda tiempo para tomarte todo el curso de preparación que yo ofrezco, pues, te doy esta opción que es una revisión de portafolio. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues, como ustedes saben, para aplicar a cualquier universidad de artes o diseño, te piden, aparte del examen de habilidades, del examen de conocimientos generales, de la entrevista, de la carta de motivos, etc., un portafolio. Este portafolio, pues, debe de, digamos que, dar una muestra del trabajo plástico, artístico, que hasta ese momento has desarrollado. Entonces, pues, aquí es donde yo les puedo ayudar. Si ya no les queda tiempo, si ya han tomado algunos cursos, si ya tienen un conocimiento previo o han trabajado ya con el dibujo, la pintura, la escultura, el diseño, la fotografía, y creen que tienen un buen portafolio para aplicar este año y solamente quieran una opinión profesional sobre su portafolio, pues, esta es la opción para ustedes. ¿Cómo funciona? Me contactan primero por WhatsApp. Yo aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp en la descripción y en el primer comentario. Nos ponemos de acuerdo para que me manden su propuesta de portafolio vía e-mail. Y aquí me pueden mandar hasta 30, hasta 50 imágenes. El portafolio normalmente que te piden es de 10 imágenes. Entonces, yo por eso les digo, bueno, mándame 30, 40, 50 para poder de ahí seleccionar. Yo me reviso todo eso que ustedes me mandan. Quedamos en una videollamada vía Skype de media hora. Y en esa media hora yo te voy a decir cuáles son las piezas que me parecen las mejores de ese portafolio. ¿Cuáles son las 10 piezas que considero yo que son las que debes elegir para llevar un buen portafolio y pasar ese examen? Entonces, bueno, pues, de eso se trata. Incluso después de la videollamada, pues, me puedes mandar el portafolio ya terminado para darte mi última opinión. Y ese es el apoyo que yo les puedo dar. Si ya no les queda tiempo para hacer el curso de preparación y ya quieren presentar este año y ya tienen su portafolio, pues, esa es la opción. Así que si ese es tu caso, mándame ya un WhatsApp para ponernos de acuerdo. Y si conoces a alguien que vaya a presentar examen y que esté en esta situación de que ya lo va a presentar y ya no le da tiempo de tomar un curso de preparación tan largo, pues, compártelo el video para que sepa que tiene esta opción de solamente revisión de portafolio. Bueno, pues, eso era lo que yo les quería decir hoy. La próxima semana ya vendré con un tema más específico de estos que tienen que ver con el arte, no solamente con el examen de admisión, pero, pues, me han estado preguntando muchos jóvenes sobre qué pueden hacer si ya no tienen tiempo y esta es la opción que yo les puedo ofrecer. Bueno, pues, muchas gracias. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, por favor, pícale a la campanita. Suscríbete a mi otro canal también, Jardín y Huertos, porque va empezando así me apoyas en ese proyecto. Y nos vemos muy pronto. Chao.